Todos mis hijos eran físicamente iguales a mi mejor amigo. Señor, muévase. La primera foto es con el padre feliz. Sospeché que nuestros trillizos eran suyos. Pero mi esposa me calmó. Cariño, ¿piensas demasiado Chad y yo? Los bebés son una copia de tu abuela. Es increíble cómo son los genes. Sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Deseaba tanto tener hijos. Los bebés son muy afortunados de tenerte como papá. Al día siguiente, Stacy me dio un sujetador de lactancia. Y se fue al gimnasio. No te importa, ¿o sí? Quiero volver rápido a estar en forma. Chad era su entrenador, pero yo ya no estaba celoso de él. Al menos hasta que escuché a mi esposa gemir a través del monitor de los bebés. Vamos, Stacy, vamos. Un poco más. Cuando Stacy regresó a casa muy cansada, pero sospechosamente feliz, exigí una explicación. Así me escucho mientras entreno. Si fueras aunque sea un minuto al gimnasio, sabrías lo duro que es. Decidí no sacar conclusiones precipitadas y me hice socio del gimnasio. Dime, ¿acaso no te quejabas de tener un corazón débil? No tenía intención de ganar una medalla olímpica. Solo quería ver si Chad era igual de entusiasta conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Un poco más. Escuché las mismas palabras que en el monitor de los bebés. Y eso me calmó. Está bien, amigo. No seguiré. ¿Qué? Acabamos de calentar. Haz lo mismo que yo. Chad accidentalmente mostró su espalda y vi una marca de nacimiento muy parecida a la que tenían mis hijos. No seas tonto. Tienes un negocio exitoso y tres hijos. La salud es esencial. Decidí tomar una muestra del ADN de Chad y mandarla a analizar. Amigo mío, déjame explicarte, ya que eres un principiante. Aquí cada uno trae su propia botella. Aún así, logré conseguir una muestra en mi segundo intento. ¿Te gusta mi cabello? Toma vitaminas y tu cabello se verá así. El resultado de la prueba reveló que los niños que tanto había esperado no eran míos. En cuanto a mi esposa, juro que nunca me había engañado. ¿Cómo es posible, ah? Deseabas tanto tener hijos, pero no fuiste capaz. Así que convencí a Chad para que fuera el donante de una inseminación artificial. Stacy se arrepintió de haber actuado en secreto y pronto se acercó a mí con una propuesta de reconciliación. ¿Intentamos tener otro bebé? Uno que sea biológicamente tuyo. Para eso, tienes que seguir entrenando. ¿Trato? Solo tenía una condición. Stacy debía cambiar de entrenador. Mi esposa sugirió celebrar nuestra reconciliación en un nuevo restaurante. Solo tienen mariscos en su menú. Es justo lo que los hombres necesitan para su salud. ¿Puedes reservar una mesa? Estuve ahí con un amigo. ¡El lugar es fantástico! Pero... Mientras miraba las fotos del restaurante... En una foto, vi a Stacy con Chad. Con un amigo, dice... Lo seguí. Y descubrí que los tortolitos se reunían muy seguido. Y no solo eso, sino que estaban planeando quedarse con toda mi herencia. Ahora ese tonto no se perderá ningún entrenamiento. Aumenta la intensidad de entrenamiento del gordo para que su corazón no lo soporte. Fingí no haber visto ni escuchado nada. Cuando Stacy me dijo que iba a entrenar con el nuevo entrenador, actué como si le creyera al 100%. ¿Qué atuendo tan apropiado para un entrenamiento? Mientras tanto, yo preparaba un plan de venganza para estos traidores. Vamos, chicos. Hagan lo suyo. Necesitaba que Chad se mudara a nuestra casa. Por eso coloqué ratones en su casa. Él les temía como al fuego. ¡Oh! Hola, nuestro entrenamiento sigue en pie para hoy. Le ofrecí a Chad vivir con nosotros durante el proceso de fumigación. ¿Estás de acuerdo con esto? Veré a Stacy todos los días. Mi esposa y yo tenemos una relación muy fuerte. que ahora nada puede estropear. Stacy se burlaba de mi confianza en ella. Pensó que tendría más diversión con Chad. Tengo algunos asuntos que atender, así que vuelvo pronto. De hecho, estaba seguro de que nada pasaría. Los niños interrumpían constantemente a los tortolitos. No puedo hacer nada con los niños llorando. ¿Podrías calmarlos por una vez? Ojalá supiera cómo. Normalmente es el gordo quien se ocupa de ellos. Stacy intentó sin éxito recuperar la pasión con su amante. ¿De verdad esto es afrodisíaco? Supongo que uno de los niños vomitó encima cuando me di vuelta. Como era de esperarse, Chad no pudo soportarlo y decidió irse antes. Me voy a un hotel. Necesito silencio o... De lo contrario, moriré antes que el gordo. Era el momento perfecto para vengarme. ¿Por qué no te llevas a tu amante contigo? Después de todo, ya empaqué todas sus cosas. Stacy sabía lo mucho que quería a los niños, así que me amenazó con llevárselos. No puedes hacer nada, porque no eres su padre biológico. ¿Realmente pensaste que quería tener hijos con un monstruo como tú? Stacy dijo que ella y Chad serían felices sin mi dinero. Pero yo conocía mejor a Chad que ella. Por eso lo invité a vivir con nosotros. Bueno, no. Si no hay herencia, no quiero tener a esos mocosos. Cuando me dijiste que querías quedar embarazada, acepté, sin ninguna otra obligación. Bien. Vámonos sin los niños. Solo tú y yo. Le dije a Stacy que los trillizos podían quedarse conmigo mientras ella buscaba un lugar para vivir. Sin embargo, ella nunca regresó. Decidí criar a los niños. Ellos crecieron con amor y cuidado y nunca he dudado de lo que soy para ellos. ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira lo que podemos hacer! Un padre no es quien trae a un bebé al mundo, sino quien lo cría. ¡Gracias! ¡Papá!